En la Universidad del Magdalena seguimos felices por el lanzamiento del nuevo programa de Ingeniería Marino-Costera, la apuesta académica que también es bien recibida por las diferentes autoridades marítimas, gente de mar y ciudadanía en general que conocieron detalles de la oferta. Esta carrera o este programa en particular hace una integralidad de las necesidades que tenemos en territorio, de conocer y entender la dinámica de la situación de nuestros océanos, nuestra zona costera y la integralidad de las oportunidades y potencialidades que tenemos también. Creo que es una apertura muy interesante para poder unificar lo que es propio y también tener un conocimiento adicional. Así que es una excelente oportunidad para desarrollar toda esa potencial que está en nuestros habitantes aquí del área de Santa Marta. El nacimiento de esta unidad académica hace parte de los propósitos misionales de consolidar una casa de estudios superiores en y para el territorio, donde confluye el conocimiento científico, aplicado y tecnológico. Es un complemento de la carrera de Ingeniería Pesquera. Esperemos que como hermanos que son, cada uno en su campo desarrolle sus potencialidades y sobre todo que se beneficien los colegios y los egresados de los colegios de la zona. El programa de Ingeniería Marino-Costera consta de 10 semestres, 164 créditos académicos y se ofrecerá en modalidad presencial a partir del primer semestre de 2024. Una oferta de la que Uni Magdalena es pionera en Colombia y en Latinoamérica. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.